Mi mamá de la nada ¿Saben qué? Cuando me muera les voy a pedir un favor No quiero que me lloren, no quiero que me lleven nada, ¿eh? Nada, ni flores, porque si no me trajeron flores vivas, yo para que quiero flores muertas Y no me lloren, llorenme ahorita que estoy viva, ya muerto, ¿pa' qué? ¿Eh? Y no quiero nada, nada, ni velorio, ni nada Ya, estoy harta